El don que Dios me dio es bendición divina Servir con honestidad y mucho orgullo es nuestra ley Brindar cuidado y cariño al enfermo, curar su mal Y no sentir el cansancio de brindar todo por la salud Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Venar por siempre por la salud y dar alivio, coraje y fe Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Venar por siempre por la salud y dar alivio, coraje y fe El don que Dios me dio es bendición divina Servir con honestidad y mucho orgullo es nuestra ley Brindar cuidado y cariño al enfermo, curar su mal Y no sentir el cansancio de brindar todo por la salud Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Venar por siempre por la salud y dar alivio, coraje y fe Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Venar por siempre por la salud y dar alivio, coraje y fe Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo Ser enfermera que ha postulado, ser de iglesia todo un orgullo